Ángulo 7. Periodismo para construir en común. Asesinos, asesinos, asesinos son ustedes. En abortos clandestinos las que mueren son mujeres. Ni una más, ni una más, ni una asesinada más. Ni una más, ni una más, ni una asesinada más. Hay que abortar, hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal. Hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal. Hay que abortar, hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal. Hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal. Destino de verde vivo, políticamente viva. No has muerto, no has muerto, no has muerto camarada. Tu muerte, tu muerte, tu muerte será vengada. ¿Y quién lo vengará? ¡Las mujeres organizadas! ¡Y cómo! Una deuda con nosotras las mujeres para nuestras entidades no binarias. Y por tanto, una deuda con la democracia del buen ejercicio en la que reivindicamos desde nuestros espacios como integrantes de un colectivo preocupado por la justicia social desde una perspectiva de género. Recorriamos en éxicamente los discursos que fomentan la clandestinidad y la violencia, que hostiga a quienes eligen interrumpir su embarazo. Nos resulta fundamental desterrar todo tipo de justificación categórica que pueda darse en la negativa ante la IBE, en función de la cantidad de vidas que aparecen en total desamparo y desidia. También recordamos a las instituciones religiosas antiderechos que se amparan en el lema de salvas las dos vidas, y sobre la participación en la desaparición forzada de personas, el recuestro de hijos y la omisión y complicidad con los abusos sexuales históricos. Condenamos todas las amenazas y descalificaciones al movimiento por la legalización del aborto. Hacemos evidente la necesidad de que el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo se extienda por toda Latinoamérica para legitimar el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre maternidades deseadas. Llamamos a la unidad y a la movilización para lograr la legalización también en nuestro país. Atentamente... Ángulo 7. Periodismo para construir en común.